El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hablará en los próximos días con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, para discutir la situación de los migrantes y convencerlo de que se sume al Plan de Desarrollo para Centroamérica. Hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, ustedes supieron de que el lunes, el presidente Donald Trump nos envió una felicitación y tenemos comunicación permanente y es buena la comunicación, son Buenas las relaciones, es muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. El abasqueño confía en que convencerán a Trump de colaborar una estrategia de inversión para Centroamérica, con la que impulsen el desarrollo en el Triángulo Norte, para frenar la migración forzada. Reiteró que garantizarán el respeto a los derechos humanos de los centroamericanos y entregarán visas de trabajo a los migrantes que deseen trabajar en México. Punto. Nosotros vamos a garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes, eso es una garantía. Gracias por ver el video.